Buen giorno para Lovers, bienvenidos a No es esta peli, el podcast de los cinéfagos. Acaba julio, acabamos nuestro trepidante especial de películas de monstruos submarinos y te damos un nuevo especial. Otra vez ha sido votado por todos vosotros, ya fue la segunda opción más votada en el anterior, por mantener continuidad la he puesto esta vez y ha sido la más votada con amplia diferencia. Este mes, agosto, aprovechando que agosto es un mes bastante deportivo en general, no solo la gente en verano hace más deporte, sino que además vuelven las competiciones deportivas, la mayoría. Al menos vuelve la gran competición deportiva, que es el fútbol, la gran competición deportiva aquí en España y en Europa. Pero además, bueno, en general me venía bien, podríamos decir, ¿no? Así, me venía bien. Tampoco hay que tener un porqué de todo en esta vida. Vamos a ver, porque me ha pasado una cosa bastante curiosa. Este evidentemente es el primer especial de películas deportivas y conforme lo estaba, yo me apunté una lista, más o menos, siempre lo hago, me apunto una lista de posibles, ¿no? Más o menos películas que quiero traer y por dónde pueden ir. La lista, como comprenderéis, abarca para hacer cuatro, cinco o incluso seis especiales, si fuera posible, porque es un género, el género del cine deportivo es un género bastante peculiar. No pasa como en Tiburón, que tenemos, como con las pelis submarinas, que teníamos una gran película y a partir de ahí, una gran película que trastocaba todo el género y a partir de ahí, bueno, diferentes exploits, 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 intento de vuelta a la gloria, etcétera, etcétera. Pese a que, como dije ya en su momento y repito, es indudable que, bueno, que las películas de monstruos submarinos perduran y perdurarán y han existido toda la vida, en el cine deportivo en general hay de muchas categorías. Al final, el hecho de la propia idiosincrasia del deporte da pie a muchos tipos y, de hecho, me he encontrado muchos tipos. Yo, al principio, la lista que elaboré primera seguramente, ya os digo, que no traiga ninguna. O sea, imaginaos todo lo que he ido encontrando rebuscando. Pelis deportivas, más o menos, se pueden dividir por las que he encontrado yo. Las he dividido en tres categorías que serán un poco las tres que traiga. La primera es el subgénero de películas deportivas que son comedias románticas, que a mí es una cosa que me fascina y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas comedias románticas que se engloban en torno al deporte. Luego he encontrado otro subgénero que es el que conocemos todos, que son las pelis de superación o de patito feo. Como decía, la propia idiosincrasia del deporte da pie a ello. Al final, es un tema, además, como muy americano, ¿no? Este rollo de superación, del bet yourself, la meritocracia, la cultura del esfuerzo, todo este rollo tan liberal y tan americano que se da pie mucho en el deporte. Porque el deporte realmente, pese a que, evidentemente, hay una serie de condicionantes genéticos y físicos, entrenar mucho, currártelo mucho, suele hacer o puede ayudarte a ser mejor, la mejor versión de ti mismo, todo este rollo, como digo, tan liberal, que está tan de moda, además. Entonces, hay muchas películas de este estilo que van desde comedias o películas más infantiles a dramas puros y duros. Luego, evidentemente, están los biopics o las películas, bueno, deportivas basadas en hechos reales, que suelen ser dramas, además. Y luego hay una última categoría que son las películas infantiles. Hay muchas películas infantiles deportivas. Hay tantas que, de hecho, en Disney Plus, la plataforma, hay toda una categoría de películas deportivas. Por lo que comentaba antes, normalmente suelen juntarse con las películas deportivas, algunas veces también con películas basadas en hechos reales. Por ese motivo, al final, es un mensaje que estás dando a los niños, ¿no? El apostar por ti mismo, el luchar, el no rendirte, etcétera, etcétera. Que, como digo, son cosas muy relacionadas al deporte, en general, deporte de competición en general. Y, además, al final, no solo te permite el hecho de hacer las infantiles, no solo te permite hacer películas deportivas infantiles, te permite ser un poco más laxo en cuanto a ciertas licencias. En la película que tratamos hoy es un clarísimo ejemplo. Tanto licencias narrativas como licencias del propio deporte. Sino que, además, al final, los niños hacen deporte, los niños juegan, y es un rollo que se da pie, como digo, mucho a pelis infantiles. Tenemos pelis de béisbol, ligas estudiantiles, incluso universitarias de béisbol, de fútbol, soccer, o fútbol europeo, de fútbol americano, de básquet, de boxeo... Hay muchísimas películas de... Ya hablaré de ello porque, evidentemente, os voy a traer alguna peli... Una o más de una, tengo que verlo, de películas de boxeo y de artes marciales. El boxeo es un deporte que queda muy bien en pantalla, evidentemente, y artes marciales ni las artes marciales de competición, no me refiero a películas tipo Bruce Lee y tal, ya ni hablemos. Como digo, en definitiva, este especial, este mes va a ser con extra de azúcar, curiosamente, para hacer películas deportivas por este rollo, ¿no? Por el rollo de superación y por el rollo de películas infantiles. Evidentemente, hay varios subgéneros dentro de los... De estos... O sea, hay sub-subgéneros, podríamos decir. Y uno de los grandes... Vamos ya a abrir el tarro de las esencias y vamos a poner ya toda la carne en el asador. 1997. 1997 se inicia una de las franquicias más potentes de... de... Más potentes en cuanto a... En cuanto a producción. Ninguna nunca han sido una franquicia excesivamente potente en cuanto a... Nunca han sido directas a vídeo. Nunca han sido directas a vídeo, perdón. Ahora directas a plataformas. En 1997 se estrena AirBud. ¿Qué es AirBud? AirBud es una película sobre un golden retriever llamado Bad, o Buddy, que juega a básquet. No es la primera película de animales que juegan, que practican deportes. Es decir, hay películas... De hecho, también os digo, perdónenme un poco el tema, en principio la película que quería traer hoy era un exploit de esto. O sea, imaginaos un exploit de AirBud. Pero no he podido... No la he encontrado en ningún lado. Está súper descatalogada. Como digo, no es la primera película... AirBud no es la primera película de... De un animal que juega... Que juega a algo. Que de hecho... Si veis los Simpsons... El rollo ha sido súper parodiado en los Simpsons. Tenemos la mítica película de... De... Soccer Mami. La momia que juega a soccer, a fútbol. Que es lo mismo. Y luego tenemos el capítulo tan denostado, pese a que a mí me gusta mucho, de jinetes galácticos. De un... Que la familia... Como sabéis, la familia compra un... Un caballo. Y al principio le enseñan a jugar a... 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 Fútbol americano. Y entonces Homer ve el reglamento y descubre que no pueden. Cosa que es bastante obvia. De esto hablaremos porque... Para esta película ya se dieron cuenta. Como digo... Como digo, AirBud no es la primera. La primera, de hecho, es... Eh... Goose. Sobre una mula que juega a... A... A fútbol americano. Que es... Eh... En referencia directa al... Al skates que os comentaba anteriormente de los Simpsons. Pero sí que es... Eh... La que abre un poco la moda. O la que abre sobre todo... La que pone el primer... La primera angular de esta franquicia. Que es la franquicia de AirBud. La franquicia de AirBud se compone principalmente de las pelis... De la serie de AirBud. Eh... El perro que juega a deportes. Que no son tantas. Son este AirBud... Eh... Que juega a... A... A básquet. De hecho, eh... Es una clara referencia. Es una clara referencia de AirJordan. Luego tenemos... Eh... AirBud. Dos. Donde juega a fútbol americano. La tres. Donde juega a fútbol europeo. A... O a soccer. Eh... Eh... AirBud. AirBud Golden... Eh... O el mundo cachorro. Eh... AirBud... AirBud 7th in French. Eh... Donde juega a béisbol. Y por último, AirBud Speaks Back. Donde juega a volei. La... Eh... Por desgracia, eh... Este... Precioso Golden Retiver. Porque es muy bonito. Eh... Murió. Y... Eh... Lo que decidieron fueron... Hacer... Eh... Películas... De sus hijos. Entre comillas. Eh... Todas. Eh... Directas a vídeo. Que son la serie AirBuddy. Serie AirBuddy tenemos... Eh... Ocho películas. No os voy a leerlas todas. Porque nos volvemos locos. Y luego... Hay un spin-off de este spin-off. Eh... Que se llama Santa Paus. Que sería algo así como... Eh... Santa Patita. Que es un juego de palabras con Santa Claus. Donde... Eh... Son las precuelas de Santa Badis. Que son... Eh... Una especie de... Bueno... Un perro gordo al retriever que es el Papa Noel. No me voy a mandar con historias tampoco. ¿Qué pasa? Que la serie AirBuddy no solo es esto. Porque... Es decir... AirBuddy, Golden Retriever... Estas son las películas directas. Podríamos decir. De la familia. Primero tenemos al perro. Que juega... Es un crack en todos los deportes. Luego a sus hijos. Que empiezan siendo... También películas deportivas. Pero ya se van a... De todo. Hay películas de Halloween. De Navidad. Etcétera. Pero... Resulta que... Eh... La gente de AirBuddy... Que... Ha creado una propia productora. Esto es un detalle importante. Ya lo veréis por qué. Es decir... Se fue del sello Disney. Y ha creado... Su propia... Su propia productora. Eh... Empezó a explotar... La serie en torno a... Animales. En general. Eh... Desde el ámbito deportivo. Siguiendo la estela de AirBud. Hasta otros ámbitos. Películas de la franquicia. O de la productora AirBud. Tenemos... Muchísimas. AirBud Entertainment. Tenemos... Muchísimas. Tenemos... Eh... Perros que salvan la ciudad. Monos espía. Tenemos también... Eh... Perros que son coronados. Eh... Reyes. Como digo. Tenemos... De todo. De todo. De todo. Y una de estas primeras. De todo. Que tenemos. Tenemos hasta... Tenemos hasta Kosoves. Por cierto. Porque hay una. Que es un monito. Que... Eh... Junta dos... Un Jack Russell. Con un monito. Eh... Y es una película de boxeo. Que estaba a puntito de traer. Pero al final os he traído otra. A lo mejor tendría que haber traído esta. No me ando más con... Con más historias. Hoy vamos a ver. Ya lo habréis visto en los comentarios. O sea. En el título. Vamos a ver. Eh... Una película del 2000. Recordemos que... 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 Recordemos. No estaba mirando. Eh... Bueno. No lo he dicho. Pero bueno. Las secuelas son... Eh... Airbat es 97, 98, 2000. Es decir. Es contemporánea a la tercera secuela. La franquicia. Eh... De Airbat prácticamente no estaba consolidada. Y ya hicieron... Decidieron hacer un spin-off. Con otro animal. ¿No? En este caso un mono. Eh... Vamos a hablar de MVP. Most valuable primate. Eh... Ya sabes que MVP. Eh... Es el most valuable payball. Eh... Player. Perdón. Payball. Player. Que es el jugador más valioso. Que es el título que se le otorga en prácticamente todos los deportes. Al mejor jugador. O bien de un partido. O bien de toda una temporada. O toda una competición. En este caso es un juego de palabras. Ya hemos visto que siempre hacen juegos de palabras. Son muy dados a... A los juegos de palabras malos. En esta franquicia. Que en español el... Es... Era un poco... Un poquito... Difícil de... De... De traducir. Así que se tradujo por el... Sosísimo título de... Cómo mola ser mono. Eran los dos mil amigos. Cómo mola ser mono. Eh... Primera... Película spin-off como tal. De esta saga Airbat. Dirigida por Robert Beans. Guionizada por Robert Beans. Ian Beans. Su mujer. Y producida por Robert Beans. Robert Beans es una de las cabezas fuertes, fuertes de... De esta... Franquicia. De esta saga. De esta productora. Eh... De la productora de Airbat. Donde que hace todo. Eh... Ahora os comentaré como siempre un repaso al... Al trabajo de Robert Beans. Pero ya veréis que... Eh... Tiene de todo. De todo. De todo. Eh... Porque... Eh... Recientemente por ejemplo. Han estrenado una serie en Netflix. Que es de la franquicia de Airbat. Y que... Eh... Por otro lado suele actuar siempre con su misma gente. Con sus mismos actores. Como digo. Robert Beans. No me voy a andar con muchas historias. No os voy a leer todo lo que tiene. Robert Beans es el director de... 23 películas. Eh... Todas. Ellas. Todas. Ellas. De... Eh... Esta franquicia de Airbat. ¿Vale? Su primera película es esta. Es como vamos a ser un mono. Luego tenemos la segunda parte. Que es Most Vertical. Primate. Eh... Porque hace... Si no me equivoco. Hace skate. Luego esta que decía de los espías. Eh... Una de... Otra más de esta... De esta saga de Jack. Del mono. Y luego ya tenemos Chesnut. De la obra de Central Park. Eh... De Central Park. Los Airbodies. Esta que os decía de... De Santa... Santa Paus. La primera. Y lo que... La del Russell. Eh... La del Jack Russell que os comentaba antes. Monkey Up. Que es la primera. Este acaso es un monito Titi. No es un... No es un... Un chimpancé. Como en la anterior. Eh... Luego está... Que se juntaban los dos. Que ya os he comentado antes. Y por último. Recientemente. Eh... Ha vendido. Eh... Russell Maniac. Que es... Sigue la franquicia del Russell. Pub Academy. Y... Estas son de Netflix. Y también. Eh... Gatas Miericas. Que... Porque aquí ya se ha ido a los... A los gatos. ¿No? Eh... Ha tocado un poco de todo. Esta franquicia. Eh... La cara visible. Como digo. Es este hombre. Si vemos... Producción. Lo mismo. Algunas no las dirige él. Pero todas las... Prácticamente todas las produce él. Y guión. Lo mismo. Eh... Eh... Airbad 4. Esta del Moss Vertical Primate. Eh... Air Buddy. Show Buddy. Santa Paus. No me voy a repetir. Eh... Russell Madness. No me voy a repetir. Porque es exactamente lo mismo. Es... Una persona que trabaja especialmente en la franquicia de Air Buddy. Franquicia yo no sé hasta qué punto es millonaria o no. Da mucho dinero o no. Pero ya veis la cantidad de películas. Es productor de 50 películas. Eh... La cantidad de películas. Desde el 97 al 2023. Imaginad qué cantidad, cantidad, cantidad de películas ha producido este hombre. Y ha dirigido este hombre. Qué cantidad de películas se engloban dentro de la... De la franquicia de Air Buddy. Es verdad, en su defensa, que no todas las películas que ha producido son de Air Buddy. Air Buddy. Tiene... Eh... Son... Asesino a sueldo. Asesino a toda la sangre fría. Un botín de cuarenta millones de dólares. Es decir, películas sobremesas en general. Pero, eh... Es en el 97 cuando descubre Air Buddy. La produce. Eh... Luego ya se dedica a escribir y dirigir. Y a partir de ahí, en fila. Y solo, 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 solo se dedica a hacer esto. A hacer películas, como digo. De esta saga de... Películas deportivas en su gran mayoría. O al menos en su inicio. Para, eh... Posteriormente, convertirse en... Bueno, en películas de todo tipo. Hay películas de espías. Que se llaman la ciudad. De todo, como digo. En... Eh... Estaba dejando. El cast. No es especialmente reseñable. El cast, si queréis. Básicamente, me hace mucha gracia que... El mono tenga ficha en... Louis. Tenga ficha en... Eh... Bueno, de hecho, el mono no. Los tres monos que interpretan a Jack. Eh... Tenga ficha en la Internet Movie de Base. Gente así interesante que tenemos. Tenemos a... A Kevin Zegers. Mmm... Es un actor que ha hecho bastante cosas. A mí me sonaba mucho. Sus primeras películas es... Sale en todas las de Airbag. Por si las habéis visto. Eh... Sale en el remake de... 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 El siempre... ¿No? Eh... Siempre polémico. Sacra Schneider. Y... Bueno, ha salido en... Muchas series. Eh... Ha salido en... Era uno de los... Villanos, entre comillas. O personajes grises. De Gossip Girl. Sale en 11 episodios. Al final. Se lo despachan relativamente rápido. Pero bueno. En Felicity. En House. Es un actor episodico. En... Kilómetro 666. Un actor... Eh... Que ha hecho muchas películas. Ya os digo. Si buscáis su foto. Eh... Seguramente os va a sonar. A mí personalmente me sonaba mucho. Y dentro de lo que cabe en el cast. Tampoco hay ningún... Ningún nombre especialmente... Reseñable. O ninguna persona que digas. Tú hostia. Me... Me llama la atención. Al final. Son películas directas a vídeo. Eh... Con una calidad... Eh... Bastante mediocre. Casi todos los actores. Posteriormente en el trabajo. Han sido... Eh... Actores... Episódicos. O de Telefilms. Que es la línea de esta película. Si queréis. Paso ya. Eh... Vamos a ver cuánto llevo. Fua. Llevo ya un rato. Paso ya a comentar... Eh... Lo que es la película en sí. Que... Eh... Si me permitís haceros un pequeño spoiler. Es una de las peores películas que he visto en mi vida. Y os lo digo en serio. Lo he pasado muy mal viendo esta película. Lo he pasado francamente mal. Eh... Ya sé que esto... Sobre todo al principio lo solía decir. Pero es que de verdad que lo he pasado francamente mal. Ha sido un dolor de muelas esta película. Empezamos ya. La película empieza con Jack. Este mono ultra inteligente. Y autosuficiente. Que vive en una especie de... Esto es bastante curioso. Porque... Dicen que es una especie de universidad. Pero vemos carteles de que es un zoo. Yo no sé si es que... Eh... La persona de Atrezzo no se dio cuenta de quitar los carteles. Pero bueno. Digamos que vive en una universidad. Por lo que sea. Pero bueno. Eh... Por otro lado. En paralelamente. Vemos que... Eh... En... Canadá. Ya os iré comentando. Pero bueno. Deducimos... Bueno. Es Canadá. Yo os lo digo que es Canadá. Pero en su momento no se ve. Hay una niña sorda. Que es marginada por sus compañeras. Mientras su hermano... Eh... Juega a hockey. La peli... Aquí ya... Eh... Aproximadamente digamos unos 5 minutos. Y ya vemos... Eh... Dos cosas. Una palabra que sobre todo... Es la que define esta película. Y en la escaleta que me he hecho. Es la que he escrito más veces. Con diferencia. Es que es que es vaga. Esta película es muy vaga. Está rodada con una decadencia. Eh... Con una decadencia. No joder. Con una... No sé cómo decirlo. Con el piloto automático. Está rodada completamente... Con una decadencia absurda. Cadencia no decadencia. Joder. Eh... Está todo... En todo momento... Aparte que hay planos bastante raros. Eh... Es una película como digo... Eh... Completamente fría. Es decir. En ningún momento intenta nada fuera de lo común. Yo entiendo que hay una falta de presupuesto. O una falta... O no hace falta tanto presupuesto al final para una película infantil. De un mono que juega a hockey. Lo entiendo perfectamente. ¿No? Eh... No le voy a pedir tampoco que me haga... Yo que sé. Que aquí que sea Ariaster o algo así. Yo lo entiendo. ¿Vale? Es una película infantil de un mono que juega a hockey. Pero es que está rodando... A mí esto me toca mucho a los cojones. Y no es la primera vez que hablo de ello. De películas infantiles. Que como son para niños. Les venden la... Tratan a los niños como si fueran subnormales. Y ni mucho menos. Como digo. La película es durísima. No solo por lo sumamente ridículo de todo lo que está pasando en todo momento. Sino por la desgana con la que está hecha todo esto. A nivel de guión. De dirección. De música. De iluminación. De todo. Hasta de atrecho. Ya hemos visto que hay un fallo en el principio de la película. Que nos dicen que es una universidad. Pero se ve el cartel de un zoo. Que más o menos ya presentamos a los personajes. Como siempre. Básicamente es el mono. Un médico. Que es su cuidador. Que se muere. Luego un recepcionista. Que es tontico. Juegan a que es tontico. Es decir. Quiero decir. A ver. Voy a intentar serlo más. Voy a intentar que no me canceléis. Porque tengo cosas muy feas escritas en esta reseña. Y yo lo reconozco. Pero es que actualmente esta película. Se ha quedado vieja. O sea. Veinte años después. Se ha quedado un poco vieja. Hacen un humor de gente retrasada. Bastante feo. Y luego esta familia. Que está compuesta por un chaval. Que era una de las estrellas de California. De la liga universitaria de hockey. De California. Esta chica. Esta es su hermana sorda. Y luego el equipo donde juega. Que. Bueno. Básicamente. Es un equipo muy malo. Podríamos decir. Como digo. El médico se muere. Y paralelamente. Vamos a ver. Pasamos a ver un partido. Que dura. Cuatro segundos. Hay muchos momentos. El director tiene una cosa muy clara. Que es que. El protagonista. Que es el mono. Y en estos momentos de película. Hasta que no se encuentra el mono. Con la familia. Hay muchos momentos del mono. Haciendo el pollas. Limpiando. Fregando. Tirándole platanos a la gente. Cosas así. De humor. Entre comillas. Con la música como. Pa, 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 pa. Que no vienen al caso. Y que evidentemente. Juegan a eso. ¿No? A que los niños vean. Al monico. Que es verdad que es adorable. El mono. Es muy. Bueno. Sabes. Esto es lo feo que es un mono. Ya me entendéis. Pero es achuchable. A mí me da mucha pena. Esta película. Además. Porque. Para que el mono haga todas las cosas que hace. Todos sabemos como aprenden los monos. Que es a hostias. Que no son perritos. Que aprenden con refuerzo positivo. Y. Y. Me he tirado mucho rato de la peli. Pensando que. Que la de hostias. Que le han salado a los pobres monitos. Para que. Para que cojan un cepillo de dientes. Se vistan. O. Hagan todas las. Cosas que hacen en la película. Este mono. Como digo. El médico se muere. Y. Hay una de las escenas más absurdas de la película. El mono y el bedel están fregando el suelo. Un grupo de gente sube. Por la escalera. Se pone en la puerta del piso. Donde ellos se están fregando. Empiezan a discutir. Diciendo que. De una manera por cierto. Muy amanerada. Que el jefe de investigación. Dice que. Hablando un poco como así. Es una cosa muy rara. No tan forzado evidentemente. Pero una cosa así. Que va a vender al chimpancé. A un hospital. Donde están haciendo pruebas para la hepatitis. Acaba el discurso. Y se piran. Y suben a la escalera. Demostrando lo que digo. ¿No? Que es una peli terriblemente vaga. Y terriblemente desgana. Con una desgana terrible hecha esta película. ¿No? El mono. Al descubrir que lo van a vender a un laboratorio. Para curar la hepatitis. Establece un pan para fugarse. Con la ayuda del vedel. De su amigo. Que actúa como Dewey. En Scary Movie. Hablando como. Trabándose cutremente. Con la boca torcida. Y caminando como con la pierna rígida. O sea. Con la rodilla en todo momento. No flexiona la rodilla en ningún momento. Y va caminando como cojeando una cosa. Como digo. Ese personaje de Dewey. En Scary Movie. Este vedel monta al mono. En el. En un tren. Pero el mono se queda dormido. Y le dice. Paz. Te tienes que bajar en la parada de Monkey. Pero el mono se queda dormido. Y se pasa. Y llega a Canadá. Segundo partido. Por otro lado. Paralelamente a esto. Vemos el segundo partido de este equipo. Los Nuggets. Que. Están en una cancha. Especie de cancha llena de grafitis. Con. Con. Los aficionados como Pumcarras. Y aquí más o menos. Porque en ningún momento te explican nada. Ni te explican que la familia se ha mudado a Canadá. O por qué. Y aquí. Más o menos yo deduje. Lo que pasaba. Pero. Luego. Es que. Tengo un problema. ¿Vale? Porque aquí dicen varias veces. Somos un equipo de segunda de Canadá. Sus compañeros son. Hay chavales jóvenes. Pero son gente. Relativamente mayor. Es decir. Hay algunos que son. Puretillas. Que son. Se les ve mayores. ¿Vale? Y que dicen. Estuvo hace tiempo en las pruebas. Pero las falló. No sé qué. No sé cuántos. El chaval es una estrella del hockey universitario. Y lo ficha un equipo de segunda. De universidad. De instituto. Profesional. Pero de segunda. Sin pasar por la uni. Claro. Luego veremos otra escena. Al final de la película. Normalmente. El proceso. Si no lo estáis muy al tanto. El proceso del deporte americano. No estadounidense. Tú estás en el instituto. Te ficha. O te beca. Una universidad. Dentro de la NCAA. Es decir. La liga universitaria. Del. País. Perdón. Del país. Del deporte que sea. Y en el NCAA. De baloncesto. De hockey. Etcétera. Estás en la universidad. Lo que tengas que estar. Te apuntas al draft. De tu deporte. O no. Y te piras. ¿No? Te vas a. Te conviertes en profesional. O luego ya. Te vas a. Otros. Otros. Divisiones. Yo sobre todo. Hablo de la referencia del baloncesto. Que es lo que más conozco. Pero sé que el fútbol americano. También es así. Evidentemente. El fútbol americano. No se juega tanto. En otros países. Que en los Estados Unidos. Pero bueno. Ya me entendéis a qué me refiero. Claro. Aquí. Como no explican nada. No sé si esto es el instituto. Si es que el chaval. Ha fechado por un equipo. De segunda división. De Canadá. Dicen varias veces. Que. Que tienen que venir. Ojeadores. A verles. Por lo que deduzco. Que es un equipo universitario. Pero. De una universidad de segunda. Pero como repito. Los compañeros son mayores. No se les ven universitarios. Precisamente. Así que. Tampoco sé muy bien. Exactamente. Lo que está pasando. Y además. Luego. Como repito. Veremos que el proceso. Es un poco raro. Pero bueno. El mono. Por. Azares del destino. La película es. Vaga. No. No van a. Elaborar algo. Súper complejo. Se queda en casa. De los niños. Y después de muchos minutos. De. El mono. Haciendo. El pollas por la casa. Mientras suena. Como digo. Una especie de canción. Con un muelle. Y un trombón. El. Ya. Hacia mitad de película. Recordamos que esto es una película. De un mono. Que juega a hockey. Porque si. Un poco. La niña. Bueno. La niña encuentra al mono. El mono encuentra al niño. En un proceso un poco raro. Le dicen. Bueno. No te lo vas a poder quedar. Porque tal que cual. Pero el mono. Porque si. Porque si. Le ponen unos patines. Y entonces. Como es un trotringente. Empiezan en minutos musicales. A enseñarle a patinar. Entonces de repente. Coge el stick del chaval. Y es la puta polla. Jugando a hockey. Es buenísimo. El mono de los cojones. Mete unas hostias. A. Al disco de la hostia. Y es. La puta estrella del equipo. Ya lo veremos. Bueno. Evidentemente. A ver. Es una peli infantil. Ya sabemos. Ehm. Realmente. La peli está hecha. Para que veamos. Lo bonito que es el mono. Así que tampoco hay que. Bueno. Darle mucho más. A esto. Ehm. A partir de aquí. Se empieza a dar un poquito la magia. Queda una media hora de película. El mono se escapa. Y se mete. Es que esto es buenísimo. Partido de hockey de los chavales. Ehm. El chaval hace como una arenga. De. Diciéndole que. Que no. Que bueno. Que son el peor equipo de. De la liga. Que no pueden ir así por la vida. Ehm. Y entonces se motivan. ¿No? Los otros se motivan un poco. Y empiezan a jugar un poquito más. Un poquito más. Entonces el mono se escapa. Y se mete en el campo de hockey. Se viste de jugador. Y se mete en la pista. Que el propio comentario este dice. Sea quien sea. Alguien ha. Sea quien sea. Ha entrado a jugar. Alguien. Ehm. Normalmente estas pelis. Al ser deporte infantil. La gracia es que son un poquito más laxas. Ehm. Recordemos que esto es liga federada. Y vosotros diréis. Ah joder. Es liga federada. Ehm. Que aquí hay un poquito más de seriedad. El. Como digo. El mono no se mete. Mete un gol. Se quita el casco para celebrar. Y evidentemente. Le anulan el gol. Porque el árbitro dice literalmente. Ha marcado el mono. Que esto es un momento buenísimo. Y en un giro loco de acontecimientos. Hay una reunión de propietarios. Que son cinco. Ehm. Y el propietario de los nuggets convence al resto. Es lo que digo. Por otro lado. Por cierto. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Si es universidad. El propietario no. No. No son. No. Se ve que no son. Los. Los. Decanos de ninguna universidad. Esta gente. Y un instituto. Chaval. Si que es muy mayor para un instituto. Pero bueno. En un giro como digo. Loco de los acontecimientos. Convencen a dar los demás propietarios. Para que jueguen con un mono. Porque cojones. Un mono que juega a hockey. Es gracioso. Y la gente irá a verlos. Y funciona. El plan les funciona. La peli. Como digo. Es que es vaga de cojones. Es una vagueza terrible. Primer partido. Y después de dosis de humor. De ver como los propietarios. Haciendo el mono. Y demás. Lo ganan. Con un encuentro estelar del mono. Evidentemente. Poco a poco. No. Quedan 20 minutos. El equipo en general. Y el mono en particular. Se ganan el amor del pueblo. A base de victorias. En el chimpancionato. Literalmente. Lo llaman así en la película. Todo es luz. Todo es bonito. La niña tiene amigas. Porque lleva al mono al colegio. Y el mono habla lengua de signos. Y entonces ven que hablar lengua de signos no es malo. Película infantil. El equipo empieza a ganar. Aparte de más allá del mono. Empiezan a elaborar estrategias. Se motivan y empiezan a elaborar estrategias. Como ponerle gafas al portero. Literal. O empiezan a entrenar más duro. Y en escena de música almidronada. Que dura 10 minutos. Donde vemos al mono. Poniendo una estrella en el árbol de navidad. Ayudando al pueblo. Victoria tras victoria de los chavales. Y demás. La peli es un puto sufrimiento de verdad. Obviamente. Realmente no. Pero bueno. La racha de triunfos. De un equipo de segunda división de hockey. De no sabemos si universidad. Llegan a Oídos del malo. Que ha salido dos veces. En la peli. En la escena que os comentaba. Y en otra que le dice al Bedell. ¿Usted ha visto al mono? Y decide atraparlo. A lo que llegamos al final de la película. Os podéis imaginar. Final. De la liga. Harvest. El chimpancionato. El equipo empieza a perder. Contra el mejor equipo. De la división. Y además. El malo llega. Y quiere llevarse al mono. Le hacen. No le. Le bloquean. No le dejan entrar al vestuario. Por lo que el mono. El mono tiene un minuto. Tiene toda una segunda parte. Para ganar este campeonato. Y el prota. Al ver que. Bueno. Que se van a llevar al mono. Por orden judicial. Deja a su sitio al capitán. Que estaba lesionado. En una subtrama. Que no os he comentado. Porque. Otra vez. Se menciona. Solo dos veces. Para salvar la vida. Del chimpancé. En un plan. Súper. Elaborado. Ojo al plan. Llama a la reserva. Donde vive la madre. Que es a la que iba a ir. Al principio de película. Antes de perderse. En el. En el tren. Se va en taxi. A dar al mono. A llevar al mono. Al aeropuerto. Realmente. Y. Cambia a la hermana. Por un simio. Vamos a ver. Yo digo una cosa. Hockey. O sea. Llevan protecciones. Pero llevan casco. Pero se ve. Si es un mono. O es una niña pequeña. Tío. Hay pelos. Hay cosas. O sea. Quiero decir. Y aquí en la película. De hecho. Hace trampa. Porque las escenas. Son del mono. Son claramente un mono. Pero bueno. Final. Van empate. Y como suele pasar en esto. Ya sabéis. El tiro que bota en el aro. Unas veces a cámara lenta. Este rollo. En este caso. El disco se queda parado. Justo en mitad de línea de gol. A cámara lenta. Vemos que el contador. De segundos. Empieza a bajar. Está a punto de. De irse. El partido de la prórroga. Cuando. ¿Qué pasará? Hay tensión. No. Ya sabemos. Lo que va a pasar. Siempre. 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 El tiro entra en estas películas. En este caso. El mono. Que sabemos. Bueno. Que aún no sabemos. Que luego descubrimos. Que es la hermana. Se mete por las pernas. De todos los jugadores. Y empuja el stick. Para que. El disco entre. Y ganen la copa harvest. Que. Evidentemente. A ver. Es una peli infantil. Pero esto se puede impugnar. Porque. No solo. Han. Contra reglamento. Han utilizado un mono. Para. O sea. Han federado a un mono. Convenciendo. Al resto. De propietarios. En. Una maniobra. Claramente. Que la liga. Debería investigar. Porque. Vamos a ganar más dinero. Si. Tú vas a ganar la copa. Cabrón. Pero es que además. Han metido a una menor. De edad. Haciéndola pasar por un mono. La película por fin acaba. El portero. Que le han puesto gafas. Firma un contrato con los Mighty Ducks. Que es. Otra franquicia Disney. Aquí aún las películas son de Disney. En España. Los Mighty Ducks. Se llamaron. Somos los mejores. Yo era muy fan. Por cierto. Título personal. De la película. De la serie de animación. Que hicieron a raíz de. A raíz de. De estas. De estas películas. Y el prota. Firma un contrato. Con un equipo profesional. De primera. Es lo que digo. Recordemos el proceso. Tú estás en el instituto. Te vas a la NCAA. A una universidad. A la liga universitaria. Y ahí te apuntas a un draft. Y del draft. Te fichó un equipo profesional. Lo que deduzco. Es que. O el chaval es undrafted. Es decir. No está drafteado. No se ha apuntado al draft. O. O. Es que esto. Va por otro lado. Porque en. En el hockey. Es el mismo proceso. Hay un draft. Por lo tanto. No entiendo. Y evidentemente. El director. No entiende el proceso. De selección. Del hockey. La peli es un tormento. En general. La peli es. De verdad. De las peores películas. Que he visto. Es. No tiene. No tiene ni pizca de humor. O sea. Hay pelis infantiles disfrutables. No tiene ni pizca de humor. Al final. Es todo ver a un mono. Hacer. El pollas. Por las. Por esto. Jugar a hockey. Que tampoco se ve tanto. El mono. El mono coge el stick. La peli dura una hora y media. Aproximadamente. Y el mono coge el stick. A los. 50 minutos de película. Es decir. Hemos tirado 50 minutos. De. De. No ver nada. Y luego juega. Se ve en partidos. Pero realmente. Verse verse. Se ve en dos partidos. Y en. En la mitad. Es. La menor de edad. Jugando en vez del mono. Pero bueno. La peli. Como digo. Es un tormento. Está rodada. De una manera cutre. De una manera vaga. La iluminación. La música. Los efectos de sonido. Todo es. Terriblemente vago. En esta película. Está hecho con una desgana. Con la desgana más terrible. Y está hecha. Con un lacito. Para venderlas a las televisiones. Esta película. Las han echado mucho en verano. Todas las hagan a Airbad. En verano y en navidad. En la antena 3. 3. 5. 4. La sexta no. Porque va más por otro rollo. Pero incluso. Bueno. La primera y la dos. Aquí en España. En vuestros países. Si no sois de España. También. Ahora las han vendido a Netflix. Para público infantil. Y toda la saga. Adolece de este rollo. Son películas para niñas. Una. Poco hace falta hacer nada. Especialmente elaborado. Posteriormente la saga. Se vuelve mucho más loca. Yo creo que. La hace más disfrutable. Cuanto más loca mejor. Al final. Recordemos que hay una. Que es de un. De un mono. Que hace boxeo. Que tiene un crossover. Con un. Con un Jack Russell. Pero en este caso. En esta ocasión. Es una película. Aburridísima. Donde. El humor. Consiste. En una persona. Claramente deficiente mental. Junto a. Junto a un mono. Hacer cosas. De humano. Porque realmente. Tampoco es que el mono. Haga. Nada. Especialmente. El mono. Se viste. Se peina. Se hace café. Hace cosas que haría un humano. Y. 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 Tiene problemas en el cole. Pero gracias al mono. Lo supera. Junta varias tramas. De esto. Varios clichés. Del género. Que da una película. Como digo. Terrible. 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 Hecha con la desgana. Más absoluta. Y. Y. Un producto. Completamente infame. Para vendérselo a los niños. Y que. Y que traguen. Porque el bonico. El mono es bonico. Eso. Eso no. No lo vamos a dejar. Tico era un monito muy divertido. Entre los monos era el más picarón. Cuando veía que alguien se le acercaba. Rápidamente se ponía en acción. Y. Sube, sube. Y el monito baja, baja. Mueve, mueve. Y el monito hace palmas. Gira, gira. Da una vuelta y salta, salta. Se sacude. Patalea y baila, baila. Sube, sube. Y el monito baja, baja. Mueve, mueve. Y el monito hace palmas. Gira y gira. Da una vuelta y salta, salta. Se sacude. Patalea y baila, baila. Mueve. Mueve. Cuando vas caminando entre las palmeras. Y se te acerca un monito. Y se te acerca un monocolor café. Y se te acerca un monocolor café. Seguramente es el monito Tico. No pierdas tiempo y ponte a jugar con él. Y... Sube, sube. Sube, sube. El monito baja, baja. ¡Uh! Mueve, mueve. El monito hace palmas. Gira, gira. Da una vuelta y salta, salta. ¡Aaah! Se sacude. Patalea y baila, baila. ¡Uh! Sube, sube. El monito baja, baja. Mueve, mueve. El monito hace palmas. ¡Aaah! ¡Aaah! Gira, gira. Da una vuelta y salta, salta. Se sacude. Patalea y baila, baila. Sube, sube. El monito baja, baja. ¡Aaah! Mueve, mueve. El monito hace palmas. ¡Aaah! Gira, gira. Da una vuelta y salta, salta. Se sacude. Patalea y baila, baila. ¡Y se va! ¡Aaah! Sube, sube. El monito baja, baja. Mueve, mueve. El monito hace palmas. ¡Aaah! Gira, gira. Da una vuelta y salta, salta. Se sacude. Patalea y baila, baila. Baila, baila. ¡Baila! Infantil. Un lugar tan especial. Esto ha sido el monito tico. El monico tico, tendría que haberse llamado. Si alguien me pregunta a mí. En este momento ya sabéis que... Vamos a ver qué cojones os recomiendo yo aquí ahora. Eh... En la anterior tiré al final de... No películas del género, sino películas de... Películas del director o de la gente involucrada en dirección. O sea, en producción, en guion y tal. Ya hemos visto que este hombre casi todo lo que se ha dedicado es a la Sager Bat. Uy, de la Sager Bat. De verdad. Eh... No merece la pena. Eh... Esta es la primera. Y esta de las cuatro películas de Jack, es la mejor valorada. Es decir... Eh... Si entras en la... Creo que es Internet Movie Dead Base o en Film Affinity. Ahora no recuerdo. Y pones... Hay una sección... ¿Qué es Film Affinity? Hay una sección de monos. Eh... Si le pones como las peor clasificadas. Evidentemente, las cuatro peores son las películas de esta saga. Lo cual demuestra que las películas del Russell están mejor... Del Mono Titi. Están mejor valoradas. Claro. Eh... Tiramos por... Tiramos por Mono. Estoy pensando en directo. Tiramos por Mono. O tiramos por... No. Estos al final son películas... Son películas deportivas. Después de hacer una pequeña comprobación... He entrado directamente en la página de la NHL. Eh... La mejor... La película que... La... La... Para ellos la mejor película de... De hockey... Eh... De la NHL... De... Según la NHL... Es el castañazo. Película de Paul Newman. Yo creo que es un clásico. Hicieron un remake. Eh... Es una comedia... Sobre deporte. Eh... Además el hockey es un deporte muy concreto. Porque aquí ya se ve... Es un deporte donde... No sólo se permite. Sino que prácticamente se premia la violencia. Eh... Igualmente... Voy a irme... Por algo completamente diferente. Yo os voy a comentar... Recomendar una película... De hockey. Que al menos transcurre... Durante un partido de hockey. Sudden Death. Muerte súbita. O sea... Claude Van Damme... Tiene que salvar... Eh... El mundo... El... El mundo no. El presidente. Eh... De un grupo... De un grupo terrorista. Durante la final... De la Stanley Cup. De hockey sobre hielo. Eh... Película recomendada por la... Eh... Página de la NHL. Porque fue filmada... Eh... Eh... Con... Según la... O sea... Eh... En un partido real de la NHL. Porque... Eh... La guionista es... La ex... Mujer... Del dueño de los... Por aquel entonces... Eh... Eh... Pittsburgh Penguins. Equipo de la... De la NHL. Esa ha sido mi recomendación. Eh... Muerte súbita. Eh... Jean Claude... Quitaos... El gusto de ver al mono haciendo el pollas. Viendo a Jean Claude Van Damme haciendo el pollas. Que no me parece... Plan... Eh... No se me ocurre plan mejor. En la vida. Eh... Esto ha sido... Esto ha sido un capítulo especialmente duro. Eh... De este primera entrega de películas... Eh... De películas deportivas. No vamos a hacer la cuadratura del círculo como en la anterior. Cada una... De hecho... Como ya he dicho que hay varios subgéneros. Ya os digo que... Voy a procurar... Eh... Que cada... Que cada uno vaya por un subgénero diferente. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.